Hola, bueno, voy a hablar ahora de cómo vos podés Vos Estás Pensando que las cosas son de cierto modo Por ejemplo, las personas que tenés en tu vida, esto y lo otro Vos pensás que este Es tu hermano Vos pensás que este es tu esto Claro, es eso, sí En la primera capa de la cebolla ¿Entendés? En la segunda capa de la cebolla Cuando vos más adentro Yo te voy a dar un ejemplo No importa si vos creés en la reencarnación o no creés en la reencarnación No importa Pero te voy a contar algo Que te va a servir para identificar Qué función cumplen Y quiénes son las personas De tu vida Quiénes son realmente No quiénes son Acá, acá, este es mi hermano Decís vos Este es mi tío Este es mi esto No, no Eso no Eso es lo que Ese es el papel y la función Que tienen en esta vida Y esa es la función Que tienen ahí Pero realmente Esa función que tienen No es lo que son realmente ¿Entendés? Te voy a hacer un ejemplo para que me entiendas Tengo que hacer ejemplos Pero como esto es público Yo lo publico Y no tengo ni idea Quién lo ve A veces me cuesta No entrar en temas privados A mí no me gusta hablar de mi vida privada Ni en pedo Por ejemplo En esta vida vos decís Fulano es esto mío Pero si vos querés saber realmente Sí Ay, cómo te lo explico Dios mío No quiero decir algo y no No encuentro el modo Me desespero Por ejemplo Una vez yo le dije a una persona Vos Le dije Vos Decís Y demostrás Que está todo bien Que esto que lo otro Pero a vos te molesta Que ciertas personas Se acerquen a esta otra persona Es más Vos Tenés mala intención Hasta ahí se lo dije Pero yo te voy a Te voy a hacer el análisis completo ahora De esto ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué pienso? Esta persona ¿Tá? Hace En esta vida Hace Cualquier cosa Para que otras personas No se acerquen a esta persona ¿Entendés? Es como si fuera un triángulo ¿Tá? Acá Está Pepito Pepito Tiene celos de Juana ¿Tá? Y Pepito Hace cualquier cosa Para que un tercero Que se va a acercar a Juana O que va a ser cercano con Juana No Para cortar todos los lazos con Juana La quiere ver sola Juana La conclusión es esa Pepito la quiere ver sola Juana ¿Eh? Pepito la quiere ver sola Juana Dice esto Dice esto Dice aquello O le dice a este O le dice a A otro Para que este le diga a este Y para que este se pelee con Juana ¿Me entendés lo que te digo? Otro ejemplo Eso es un lazo tóxico Hay lazos que son lazos Buenos Y hay lazos que son tóxicos Hay cosas que vos cargas Una cruz en tu vida Y no sabes por qué la cargas Pero la cuestión es que vos la cargas No importa si en esta vida Se llama hermano Padre Madre O tío ¿Ah? Pero vos mirá lo que hacen las personas Vos no mires El rol O sea Madre Padre Hijo Hermano Tío No Vos mirá Lo que hacen las personas Para saber quién son esas personas Si yo digo ¿Quién es este tipo que tengo enfrente? ¿Me entendés? Me enervo porque Estoy entrando en temas personales ¿Me entendés? Y a veces me cuesta Me cuesta decirlos Pero le voy a decirme Me chupa un huevo Entonces vos Fíjate eso No te fijes En el Madre Padre Hijo Tío No Vos fijate lo que hace este Cómo se comporta este Con este Este con este Este le hace todos los gustos a este Esta la 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 Bueno Esos dos pueden haber tenido Pueden haber sido En otra vida No importa si vos querés En otra vida o no Pero energéticamente hay algo Que pueden haber sido Sexualmente muy unidos O algo así Por algo este ¿Tá? Complace demasiado a este Por algo entre estos dos Vos sentís que hay un lazo Energético ¿Tá? Vos sentís que hay un lazo Energético De cierto modo Irrompible O un lazo energético De maldad Como en ese caso que yo te dije ¿No? De que Este hace lo que sea Para que este O el que sea Para hacerle daño a este Tercero Que yo te había dicho En el ejemplo anterior Entonces vos ves eso Eso es lo que vos tenés que ver ¿Entendés? Vos a veces a los enemigos Los tenés al lado ¿Entendés? Y como son tú esto O tú lo otro Vos no te das cuenta ¿Entendés? Pero esos fueron tus Esos son tus enemigos En realidad A mí que me digan que no Pero son tus enemigos Aunque vos no No digas Bueno Este es mi enemigo No me interesa ser enemigo De este Claro Porque justamente En el papel donde estás ahora En la vida No te interesa ser enemigo De esa persona Pero esa persona Es enemiga tuya Energéticamente hablando Es enemiga tuya Eso es la verdad Esa es la verdad Lo que vos sentís Energéticamente Esa es la verdad Y a la gente No le gusta Obvio Si todo el mundo Está sumido En personajes Esto, lo otro No le gusta A ver la verdad No quiere A ver la verdad Porque duele Duele Y te hace ver las cosas De otro modo Pero duele una vez sola Porque después Que vos lo reconocés Y decís Ah, sí La verdad que sí Yo esto lo siento Bueno, eso es lo que yo Quiero que vos hagas Ese ejercicio Que vos sientas Quién es tu pareja Que vos sientas Quién es este Que vos sientas Qué sentís No lo que vos pensás Lo que vos sentís Ese es el ejercicio Lo que vos sentís Con este Y lo que vos sentís Con aquel Y lo que vos sentís Qué sentís Qué sentís De ese Con respecto a vos Qué sentís Que siente el otro Con respecto a vos No lo que te dice No lo que te dice No el rol Que tiene acá Ahora Claro Capaz que ahora Acá es un ser querido Esto es lo otro Pero vos Pero vos por algo De repente O vos lo celás O el otro te cela O hay ese lazo Invisible Como yo te digo Eso invisible ¿Tá? Que los une De ese modo Y no de otro modo Y te une con ese Y no con aquel ¿No entendés? Lo corto acá Hay temas que me estresan Este tema es un tema Que me estresa Los temas de las relaciones Me estresan a mí Me estresan Me estresan Porque pienso ¿Entendés? Y me doy cuenta De lo engañados Que estamos Entonces me da Me da Este Me da ir ajena Me da ir ajena Me da ir ajena Que estemos tan engañados Por eso yo te hablo Con la verdad Con lo que a mí me parece Que es la verdad Yo me puedo equivocar En diez mil cosas ¿Entendés? Pero le puedo estar acertando En varias cosas también ¿Eh? Esa es la verdad Lo energético Que vos sentís Esa es la verdad No lo que vos ves ¿Tá? Bueno, un beso